Le falta malicia al tío, el conde tío, después de esto será conocido como el condenado Y le va a quitar las botas, ya salió la bota No, es momento, hasta medio hambre, me hació el apetito Ay, el tío, ya salió la segunda bota Qué bárbaro con de... Qué me van a hacer Ustedes déjese llevarlo Cuénale sin miedo Échate un clavado así Ay, no Hay una serpiente en mi bota Tengo cara de bota, señorita Ay, tiene cara de bota Y ahora qué sigue Vamos a estirar tantito el tío para que se venga más por acá No se preocupe, yo levanté Miren, es versión mágica, señor Chabana Ay, no es El día de hoy le vengo manejando Ay, primero uno, miren Ay... Ay, miren, señor Ay, le va a dar limpieza, primero ¿Qué pasa? ¿Dale por teléfono? Sí, bueno Miren, señor Chabana Trae pelucita Quítesela, por favor Pero esa creo que se come Ay, se come Sí Pásenme una tortilla Ay, de modo, la vamos a guardar ¿Dale por teléfono? Bueno Ay, qué es eso, traigan los totopos Huele, huele Sí, huele talquito Huele es quito Ay, miren, déjeme acomodo Mire, primer paso Hacer a un ladito La pelucita Para luego hacernos un saquito La vamos a guardar aquí Y luego Es el sombrero loco Así es, versión tejana Y luego Y luego vamos a estarle acariciando Un poquito Así despacito ¿Te gusta, tío? Sí, sí ¿Sí? Sí, sí Me encanta Me encanta Si me porto bien ¿Me vas a dar chuchulucos? Sí ¿Quién le va a dar qué? Chuchulucos 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 ¿Es qué? Son dulces Ah, son dulces El dulce truco chuchulucos Ah A mí me gusta el chuchulucos Ay, ay, ay Me está saboreando mi compadre Ay, mire ese Nacho, gana Qué bonito pie Tiene bonitos pies Casi no tiene la pie Casi no tiene la pie ¿Y ahora qué va a hacer, Natsy? Pues mire, la delicia de la noche Ay, la delicia ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Duele delicioso! ¡Ah, chuchul! Mire, a la cámara no se le antoja Ahorita que guarda, Pilo Pero va a hacer así ¡Ay! Así quiere estudiar, ¿eh? ¡Ay, le está haciendo cosquillas! Vamos a rascarle ahora al empeínese Ajá Así Que le salga el polvito Eso es especial Porque quiere decir Que el tío está bien hidratado ¡Mira! Se rasca y huele ¡Ah! 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 ¿Verdad, señor Chavano? Que lo hagan con soledad Sí Es que, es que te tiene que doler poquito Fíjate a ver si tiene retención el tío Mira, es que sí, amiga Está reteniendo líquido A ver, apriétale a ver si se le marca ¡Ay! ¡Ay! Pero con la uña ¡Oh! ¡Si duele! Despacito, con cariño, güera ¡Ay! Es que estoy chiquita, yo no sé ¿Quieres que te lastime, tío? No, 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 con cariño ¿Despacito? No, no, despacito, despacito, güera ¿Cómo te chiflaba, da, chiflaba? ¡Chiflaba, chiflaba, chiflaba! 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 Ay, le cambio la voz Mamá Laura Es que, mamá Laura están todas ¡Ah, era mamá Laura! ¡Lóra! Mátame el hambre, papi ¡Ahorita, mamá! Ya ves, donde quiera, está ¡Mamá, me tienes bien nervioso! ¿Qué lo vas a hacer? Ya póngale la cremita, por favor ¿Cómo es, Halloween? Ajá Va a tener la dicha de tener brillitos. ¡Guau! Es que tío, a mi tío ahora le gusta usar brillitos. Y ahora que te vea tu señor con tanto brillito. Mire. Señor Chavana, mi vainera muy reseca. Trae la cara muy reseca. Háganle un facial, por favor. ¡No me encarguen! Tienes que ser rostro. El Conde debe tener mucho brillo, es una estrella. Amiga, en la zona de la ojera, la ojera la trae muy marcada. Es una piel glow. Un banco, chicos, para Rubín, por favor. Un banco para Rubín. Tío. Ay, Conde. Tío. Perdón, perdón, perdón. Dígame, dígame. ¡Chifle! Ay, cuánto brillo. ¿Te gusta? ¡Hermoso! ¿Te gusta? Sí, me encanta, me encanta. Oye, ¿y me vas a hacer tingo de tingo? ¿Qué pasó, señor Chavana? Le dije que el espector era glow. Mira, mira, Chami. Me falta un poquito. ¿Hace así? ¡Prende! ¡Qué bonita! ¿Quién más quiere un facial? ¿Quién quiere un facial? El labio de Héctor. Brilla tanto como yo. El labio de Héctor. A ver, tráiganme a otro, por favor, para que le hagan un facial. Ahí está. Espérate, espérate. ¿Ya con eso? Listo, tío. Listo, ya está el Conde. Qué hermoso, Conde. Ahora se acuesta mi amigo, por favor. ¡Qué bonito, Conde! Ya tiene un moñito, tiene un moñito. Acuéstese, por favor. Mi tío es Coquette. ¿Su nombre cuál es? Jorge. Acuéstese, Jorge, por favor. Es que no sabe quién. ¿Y cómo se dice? No, no es Pilo. No, no es Pilo. ¡Ay, ya está el Conde! ¡Es un poco los mágicos! ¡Vean! ¡Soy mágicos! Pero va a ser facial. Ah. En este momento le van a hacer facial. Estas manchitas ya no van a aparecer, señor. Que van a desaparecer. Va a tener una piel glow. ¡Glow! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Vas a brillar! ¡Vas a brillar! ¡Echale crema! ¡Así de fácil! ¡Tenía ansias! ¿Quién quiere mamás faciales? ¡Yo! ¡Todo señor Chavana! ¡Ay! ¿Sabes qué, señor Chavana? Siento que hay un líquido. ¡Póngale a su tío! ¡Sus tío! ¡Sus tío! ¡Ay! ¡Oye, mamá! ¡No quiere, monillo! ¡Ahí no está! 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 Además de tantita Tormita ¡Qué hermoso es! ¡Tormita! ¡Es con la persona imita! ¡Tormita! ¡Blackita! ¡oughingzas! ¡Qué hermoso! Se va a acabar todo ese. Ocupa el tratamiento completo. ¡Gracias de color! ¡Gracias de color! ¡Que está alto! Venga, cámaras. La uno, la dos. Miren cómo quedó acá. ¡Qué bonito! A ver. Este es bien bonito. Después de darle las patas al fondo, le anda agarrando la cara, Chávez. ¡Ay, me he perdido! Bueno, pero me las desinfecté porque la crema tiene gel antibacterial también. ¡Bravo! Trae colágeno y vitamina E, señor Chávez, también. ¡Qué padre! Y ahora se van a escuchar diferente. Sí. ¿Dónde está?